Los cenúes fueron ceramistas y orfebres consumados. Daban gran importancia a todo lo relacionado con la muerte. En sus tumbas, hechas bajo túmulos, construidos al amparo de grandes árboles, colocaron abundantes figuras de barro y oro. Las ponían allí para acompañar al difunto en su eterno viaje a otros mundos. La mayoría de las piezas de oro encontradas en sus enterramientos representan figuras aladas. Quizás una alusión al viaje del chamán durante ceremonias mágico-religiosas, bajo el influjo de plantas alucinógenas como la coca y el yagé. ¿O acaso fueron una forma de capturar en el tiempo y para siempre el movimiento de las aves que poblaban la ciénaga? Los bastones de mando, báculos de autoridad, eran adornados con pájaros de oro, símbolo del prestigio del dueño, derivado de sus funciones chamánicas y de culto. La religión era la fuente del poder. Los descendientes de sacerdotes, chamanes y otros poderosos, enterrados en túmulos bajo los árboles, controlaban la mejor tierra cultivable y las actividades económicas. Este medio, ayudado por la religión y la guerra, se utilizó para lograr la unidad política de los cacicasgos. Los caciques eran intermediarios entre la gente y los dioses, legitimando así su poder. Fue esta la sociedad que encontraron los españoles al llegar a las aldeas enúes en 1537. Un siglo después de la conquista, el poblamiento indígena había desaparecido. Los senúes perdieron sus dioses, su lengua, su memoria. Su tierra pasó a manos de los grandes terratenientes. El indio se convirtió en jornalero. La cultura y el pueblo senú cayeron en el olvido. De ellos, solo quedó la leyenda de su riqueza. Un dorado que jamás nadie encontró. La cultura y el pueblo senú cayeron en el olvido.